¡Hola chicos! Y así como les hice el vídeo de las mejores telenovelas de Delia Fiallo, hoy continuamos con otra gran escritora de melodramas, con otra gran autora que nos dejó un montón de telenovelas y todas muy exitosas. Y esa es Inés Rodena, que tenemos muchos clásicos de ella para hablar. Pero acá solo les voy a mencionar 5, las que para mí son sus mejores 5 historias, pero en la página web les voy a dejar 5 historias más de Inés Rodena, que son poco conocidas. Así que vayan y cliquen en el link que les dejo en la descripción y en el comentario destacado y van a ir allí a la página web y van a conocer un poco de estas 5 historias poco conocidas de esta gran autora que es Inés Rodena. Comenzamos con esta que están viendo en pantalla, que es la usurpadora, aunque esta versión que está acá en pantalla es la intrusa, la versión que se hizo con Mariela Alcala en Venezuela. Vamos a hablarles de esta historia muy famosa que para mí es su mejor historia, es la que más me gusta, que trata de dos mujeres idénticas, de dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer, nunca se conocieron hasta que son adultas, son ya mujeres grandes y se encuentran en el baño de un hotel. Allí una es buena y la otra es mala, la malvada obliga a la buena a ocupar su lugar mientras ella se va un año a vivir la gran vida sin ningún tipo de responsabilidades y luego de ese tiempo retoma a su país, a su casa a ocupar su lugar pero ya la usurpadora, esta hermana gemela que la reemplazó, se ha enamorado de su marido y ha arreglado todos los problemas de esa familia que estaba totalmente desintegrada y que la original, la verdadera esposa de este hombre no había hecho nada para ayudarlo sino que había ayudado más a desintegrar esta familia, a quebrarla aún más pero la mujer buena, la gemela buena la volvió a reconstruir. Otra de sus historias muy famosas y muy muy versionadas es la gata que también les hice un vídeo de todas las versiones que tiene esta telenovela y es un montón además de las versiones íntegras de esta historia ha servido como empate a largue o inspiración para otro montón de historias que incluso hay unas cuantas que se venden como originales pero que a ciencia cierta es una versión de la gata no oficial, esta historia nos mostraba a una chica salvaje poco educada o nada educada que crece en la miseria pero en realidad es hija de un hombre muy adinerado que fue encarcelado injustamente y al crecer ella va a lograr encontrarse con su padre y éste la va a sacar de esa miseria donde ha vivido por tantos años sufriendo muchas humillaciones. La Virgen del Cerro es una telenovela también muy interesante que yo particularmente no me vi esta versión, me vi una llamada Calle Luna Calle Sol que es la más reciente que se hizo en Venezuela y era con Monica Speer que nos mostraba a una chica humilde muy trabajadora que sufrió un abuso sexual, pasaron muchos años, ella no ha logrado superar ese trauma totalmente, sigue llevando su vida trabajando muy fuerte para ayudar a su familia pero emocionalmente no ha logrado relacionarse con nadie porque ese trauma sigue latente. En el momento en que llega el amor, que se enamora de un chico, resulta que este chico es el hermano de su violador y allí todo se vuelve a complicar porque ella no supera el trauma y ahora se enamora del hermano del que le causó ese daño, ahí se va a complicar todo y nos van a dar una historia muy muy dramática. La Doña es una telenovela que se hizo en el 72 en Venezuela y que estaba protagonizada por Lila Morillo, luego se han hecho un montón de adaptaciones de ella como La Dueña que conservó el mismo título en Televisa en el 95 y que estaba protagonizada por Angélica Rivera o la más reciente en el 2010 que se llamó Soy tu dueña y era protagonizada por Lucero. Es una historia muy interesante con una protagonista muy fuerte y muy aguerrida que sufre pero a la vez se repone y tanto dolor la transforman en otra persona. Ella sufre una decepción amorosa del hombre con el que se va a casar, que tiene un romance con su prima sin ella saberlo, la deja plantada en el altar y desde ese momento ella cambia totalmente porque se siente traicionada, está decepcionada y allí se transforma en una mujer fría, arrogante, agresiva, mandona, se convierte en la dueña de su hacienda y allí comienza a tener una vida totalmente distinta a la que venía llevando. La Indomable fue otra telenovela venezolana de los 70s, específicamente del año 1974 y estuvo protagonizada por Marina Baurá, Elio Rubens y Bárbara Teide. Estaba basada originalmente en una radionovela de la misma autora, de Inés Rodena, de la que estamos hablando y esta nos dio otras versiones muy exitosas como fue Marimar con Thalía o La Venganza con Elena Rojo, entre otras adaptaciones que se han hecho o como les dije hay telenovelas que usan partes del argumento para crear otras historias como es el caso de Rosa Salvaje que utiliza gran parte del inicio de la historia de la venganza de Marimar o de la Indomable pero luego la van cambiando y la transforman en otra historia. Sin embargo parte de la historia de Inés Rodena y acá nos mostraban en la historia original a una muchacha llamada María de la Cruz o Maricruz como le llaman todos en la historia y ella era una muchacha muy pobre y analfabeta que vive en el campo con sus abuelos y su hermana pero a pesar de la extrema pobreza en la que vive ella se siente muy feliz porque es eso lo único que ha conocido no ha conocido más que eso no ha conocido una mejor vida que esa entonces ella es completamente feliz pero luego se va a enamorar de Octavio Narváez él se va a enamorar de ella pero no al principio de la historia la va a utilizar para casarse con ella y llevarle la contraria a su familia pero al casarse con ella llevarla a su casa esta chica va a sufrir muchísimas humillaciones que la van a ir transformando en otra mujer para luego descubrir que tiene un padre millonario que la va a transformar en otra mujer le va a dar educación le va a dar cultura le va a dar mucho dinero y ésta se va a vengar de todos sus enemigos que tanto daño le hicieron durante toda la telenovela con ésta también tenemos curiosidades que nos contó José Vicente Díaz como el hecho de que en la indomable Bárbara Teide quien hacía de la villana de la telenovela ella salió velozmente de la historia porque fue contratada por otro canal y entonces para justificar la historia escribieron rápido su final y aquí es donde muere quemada dentro de un auto cuando tiene un accidente automovilístico aunque en Marimar este accidente ocurre casi al final unos cuantos capítulos antes del final en la versión original en la indomable esto sucede mucho mucho antes porque la actriz tuvo que salir de la historia con la usurpadora su historia más famosa ella no estaba segura si hacerla en versión telenovela por miedo al fracaso ya que era una historia de gemelas y hacer dos mujeres idénticas no era muy posible en esa época no sabía cómo se iba a ver en pantalla pero sin embargo el canal la convenció y ella aceptó el reto comenzó a escribir los guiones de la historia en la segunda versión de esta historia en Venezuela la intrusa que es la que les estaba mostrando en pantalla fue una historia que sufrió muchos cambios que la dejaron muy diferente de la original porque estaba empezando a perder el rating no estaba cumpliendo con las expectativas que le había dejado cristal que era la historia que estaba antes que ésta y entonces la cambiaron de horario la pasaron a las 10 de la noche y allí comenzaron a hacerle todos los cambios que le hicieron para lograr subir el rating y en la virgen del cerro ya anteriormente yo les mencioné que en esta historia participó la doña maría félix tuvo una participación especial con un personaje que se llamó la leona o le decían la leona y esto ayudó a subir un poco el rating pero ya la historia en sí mantenía una buena audiencia y en la doña la primera versión que se hizo de esta historia en venezuela con lila morillo esta fue sacada de la historia por problemas con la producción y el protagónico recayó sobre otra actriz no olviden que en la página web les voy a dejar un artículo con cinco telenovelas más de inés rodena cinco historias poco conocidas así que hagan clic en el link que les dejo en la descripción en el comentario destacado y van a ir allí a la página web a ver este artículo con más historias interesantes de inés rodena y otra vez le agradezco a josé vicente por su ayuda y sus aportes a este canal ahora sí me despido y los veo en un próximo vídeo chao